Así es compañeros, en el estudio me encuentro aquí en frente de donde funciona la posta policial en la ciudad de Catacama donde aparentemente ha sido detenido una persona quien pues todo indica que esta persona habría participado en agredir al menos tres féminas acá en este sector Amiga, 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 usted es vecina de ahí de la colonia donde fue capturado Pero fueron ellos, el pueblo lo agarró, el pueblo, la policía ya fue solo a traerlo, el pueblo lo agarró junto con todos Esto es una preocupación esto Es una preocupación porque la verdad de las cosas, ¿cuántos no hubiera matado a este hombre hoy? Y todo el pueblo se unió, nos unimos en bailas de carro con machetes y yo no me uní con machetes ni nada, solo el clamor al padre A este sujeto lo conocen por Escobita Escobita, sí, tremendo, pero que Dios tenga misericordia de su alma Muy bien, Agner, podemos enfocar allá donde varias poblaciones, varias poblaciones han llegado hasta la policía Acá exigiendo que saquen a este individuo alias Escobita Que supuestamente habría participado en la agresión con arma blanca a tres féminas acá en este sector de la ciudad de Catacamas Aquí la gente, pues, está encaldeado los ánimos ¿Ustedes participaron en la detención de este? ¿Ustedes participaron en la detención? Vamos a ver, aquí la policía está resguardando ¿Participaron en la...? Claro que sí, desde las seis de la mañana ¿Cómo se dio la captura a este individuo? Porque él estaba desde las seis de la mañana en la Palmira Quiso machetear a una señora Se reunió toda la Palmira Lo dimos persecución Hasta ahorita Hasta ahorita Y la policía acá fue lo que hizo De nosotros que dábamos detrás de la policía solo fue recogerlo ¿Cómo se llama él? La verdad no sabe Pero supuestamente él es hermano de uno que le decían Escobita Y la hermana sí, supuestamente vive en la Palmira Dicen que él participó en la... Él participó en haber golpeado a tres personas Eso es lo que se dice Ahorita en la mañana se dice que macheteó a un niño ¡Ataque! ¡Ataque! A otra mujer Entonces nosotros queremos conocerlo Nosotros queremos saber Ya no queremos sentir más miedo Muy bien Aquí como podemos observar compañeros La población ha llegado hasta donde funciona la posta policial En esta ciudad de Catacamas Con la intención de que este sujeto sea Pues reconocido por parte de estas personas Voy a retornar con ustedes con este informe preliminar Sobre un sujeto que ha sido identificado como Escobita Y como alias Escobita Y que aparentemente habría participado en la agresión física De tres féminas en esta ciudad de Catacamas La población está bastante enardecida Acá frente a la posta policial Junto a Agner Vázquez Aquí en HCH Vuelvo con ustedes compañeros Al estudio en la capital ¡Gracias! ¡Gracias!